¿Cuál es la que más sencillo era tramitar una subvención? La comunidad, más sencilla. ¿Esto es lo menos difícil? En Aragón hice yo hace poco de una empresa y se rellenaban casi todos los documentos online, había que subir dos o tres cosas y poco más. A ver, por ejemplo, en Cataluña es subir solo un formulario firmado y al formulario tú le adjuntas los documentos. Entonces no tienes que rellenar nada, es subir un formulario. Y luego, por ejemplo, Madrid, que es mucho más clara porque te dice directamente si hay fondos, si no hay fondos, si están asignados, en cuanto los subes, te revisan la documentación, es más clara la plataforma en sí, que es lo que te dice. O sea, te dice, ya es así, que te ponen con la espera. En cuanto te revisan la documentación te dicen, hay fondos asignados, no hay fondos, o están en espera, pero la plataforma es muy clara. Aquí en la Comunidad Valenciana... ¿Cada plataforma es muy clara? ¿En la Comunidad Valenciana? Es la ocultación, ¿por qué no? A ver, es la que mejor sabemos porque es la que más hemos hecho. Pues porque estamos muy llamados a cuenta, en veces arriba se ve... Vamos a llamar a José.